y Se corre un montón. ¿Aparecía ahí? Sí. El teletransporte. Ya no corre para atrás el teletransporte. Ya se acabó. 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 Se quedó con diagonal ante cual Yo creo que me lo hubiera llevado ¡Oh! ¡Uy! Tienes que pensarla muy rápido ¡Oh, vamos a poner el aire ¡Ah! ¡Uff! ¡Qué era la pitana! he dicho tan roto así que con ore ganar todo un marico que uno tiene origen de arranque ya